Bueno, hemos encontrado muchísimas irregularidades administrativas que se están soportando legalmente para que el próximo día 17 de octubre, que es la fecha que la ley nos pone como plazo, por lo tanto, estemos presentando al Cabildo el total de observaciones del proceso de entrega-recepción. A partir del 17 de octubre, el Cabildo empezará a citar a los funcionarios del ayuntamiento anterior para que puedan tener su derecho de réplica y aclaren, en su caso, el porqué de esas irregularidades. Creo que en este momento, bueno, es muchísimo el número de las observaciones, entonces, son irregularidades administrativas, algunos trabajadores que no se han presentado a trabajar, pero creo que la información de manera formal será entregada el próximo 17. Los resultados van por muy buen camino, todavía la Cámara de Diputados no determina cuál va a ser la mecánica para la distribución de los recursos en los municipios del país. Tuvimos una reunión con la bancada del PAN, con su coordinador, con Isabel Trejo, y otra reunión con el coordinador de la bancada del PRD, con Miguel Alonso Raya, y la verdad es que ambas bancadas están con mucho ánimo y con muchas ganas de ayudar a Tepico. El día que el señor gobernador me invite a una inauguración, con mucho gusto lo acompañamos. Yo sigo estando en la mejor disposición de trabajar de manera coordinada con el gobierno del Estado. Qué bueno, qué bueno que está preocupado por Tepic, qué bueno que siga haciendo obras en Tepic, aunque no me invite a la inauguración, que siga invirtiendo en Tepic. Yo creo que lo que la gente quiere es que nos pongamos a trabajar, lo que la gente quiere son respuestas, y lo vemos en esta audiencia. La gente quiere ser escuchada, quiere ser atendida, y en la medida de las posibilidades, pues quiere respuesta a sus peticiones.